Hace tiempo que quiero cantar Una cumbia de mi inspiración Porque quiero poner a bailar A toda la gente que escucha mi son Cuando está replicando el tambor Tampo que tiene más sabrosura Porque junto a poner tu favor Me quita moverme más la cintura Cumbia, cumbia es, cumbia bonita Cumbia, cumbia es, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es, cumbia bonita Cumbia, cumbia es, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia 4 Hace tiempo que quiero cantar Esta cumbia es de mi inspiración Porque quiero poner a bailar A toda la gente que escucha mis ojos Cuando está replicando el tambor La cumbia tiene más sabrosura Porque junto con el topador Se invitan a poder arreglar la cintura Cumbia, cumbia es cumbia bonita Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es cumbia bonita Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es cumbia bonita Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es cumbia bonita Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa ¡Centro Ruiz! ¡Esta flor de diario! ¡Así! Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video